¡Muy bien! Y seguimos con más Cocinos Argentinos. Mirá, recién, recién di vuelta a este pescado relleno de verduras. Mirá, mirá, mirá cómo está la piel de este pescado, de este bagre de mar. Bien, bien tostadita, se está cocinando a fuego moderado, como dijimos. Recién lo di vuelta, y vamos unos 25 minutos o media hora más del lado que está en la parrilla, para que se cocine bien. Mientras tanto, yo voy con un poquito de jugo de limón, pintando para darle más sabor a este bagre de mar. Espectacular, siempre, recordá, a un fuego moderado, no queremos arrebatar para nada este pescado gigante relleno de verduras increíbles. Un poquito de limón, también podés colocarle un poquito de aceite de oliva, pero con un poquito de limón estamos bien. Vamos con un poquito de sal, y seguimos cocinando este pescado relleno, y ahora vamos con la bella de Romina. Pero muchas gracias, Juanito. ¿Y yo acá qué? ¿Con qué te espero? ¿Con estos bocaditos? No, porque vamos a lograr que los chicos coman verduras. ¿Y sabes cómo? Lo vamos a disfrazar en unos bocaditos así, mini tartitas de espinaca y otro clásico de jamón y queso. Vamos a arrancar con qué? Con la espinaca, que solamente la salteé segundos, porque justamente quiero que consuman proteínas y nutrientes, y todo esto, si lo hacemos servir mucho tiempo, se va. Así que tengo la espinaca salteadita, y lo único que hice es cortarla. A esto le voy a agregar salsa blanca. Sí, esto va a hacer que se arme una pasta y que los chicos lo vean como si fuera un bloque, no algo solo, verde, sin sabor. Y lo que tiene la salsa blanca, que además de tener los condimentos que tiene siempre, no le pusimos la nuez moscada, porque es un sabor muy intenso para los chicos. Entonces lo único que le vamos a poner es sal. Acordate que tiene manteca, harina y leche. Tres cucharaditas de salsa blanca sin nuez moscada. Removemos así y un poquito de queso rallado para que una y para que le dé ese sabor que sí o sí les va a gustar. Ahí, un poquito de queso rallado. También tres cucharaditas. Y ahí tenemos ya el relleno listo. Así de siempre ya tenemos este relleno listo. Y lo vamos a dejar por acá porque te voy a mostrar el de jamón y queso. Que, por supuesto, tiene jamón cortado. Y acordate que si esto es para los chicos, simple. Se lo vamos a cortar bien chiquitito porque tiene que ser algo fácil de comer. Así que tenemos, vamos a poner tres cucharaditas de jamón y tres cucharaditas de queso. Así, muy bien. A esto le vamos a poner pizquita de sal. No mucho sabor. Acordate que tiene que ser algo simple al paladar nuevo de los chicos y todo lo nuevo va a ser raro. Así que poco sabor. Y a esto que yo tengo acá también le voy a agregar la salsa blanca sin nuez moscada. Voy a poner tres cucharaditas también. Muy bien. Tenemos todo listo. Así que simple. Ya tengo los dos rellenos. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué dice mi reina? Acá estamos. ¿Todo en orden? Muy bien. Acá, con una misión. Sí. Tratar de que los chicos me coman verduras. Exactamente. Porque me pongo loca. Hay que enmascarar de alguna manera. Sí, vamos a empezar a... Seducirlos, ¿viste? Además, si se lo tapamos, van a comer. El tema es que no andemos por la casa diciendo hoy verdura, verdura. No. Qué cosa, ¿eh? Hay chicos que realmente son reacios a la verdura. Y es tan sana, tan notificada, las hacen tan bien. Pero es que le hacemos mala publicidad acá. Está bien, tal cual. En una época, y te saco un poco de tema, pasaba lo mismo con el pescado. ¿Por qué? Porque te lo daban lleno de espinas. Yo a las chicas me acuerdo, pescado y todo... Y era un problema. Ahora, que viste, uno se toma el trabajo de sacarle las espinas, de mezclarlo con otros ingredientes. Bueno, ahí van, tup, tup, y van comiendo pescado. Ahí está, sí. Cosas simples. Son paladarles nuevos y hay que darle las cosas más fáciles, para que sea fácil de comer y que les guste. Tal cual. Y esto lo vamos a pincelar un poquito, con huevo batido. Sí, señora. Y ahí, como tan simple como poner una cucharadita en el medio. Esa mezclita de espinaca o de acelga, de lo que ocurre. Esa mezclita, al fin, levemente condimentada, con lo rico que en la salsa hablaba. Pero además, rico, y aparte, me transforma en una pasta y no en una cosa verde fea. Tal cual. Este, que es el otro disco que acordate que tiene que ser de copetín, porque quiero cositas chiquitas para los chicos. Vamos, ahí, lo aplastamos y así, simple, le hacemos el repulgue que más te guste. Ahí hay unos con un tenedor, otros con este repulgue que es... Qué mano tiene usted para las empanadas, ¿eh? Sí, ahí está. En el pueblo hacemos muchas empanadas. ¿Qué? ¿Cuánto hace que no va para allá? No, ahí voy siempre. Estoy rebabosa con mi familia. Pero usted sabe que se puede quedar acá, ¿eh? Sí, sí, me puedo quedar acá. Sí. ¿Tengo a dónde? Acá la tendemos... Ah, ya me empatió la cosa. Tengo a dónde. Ya me sacó el juguado. Bueno, este sí lo vamos a hacer. Esto es mucho más fácil, ¿eh? Sí. Para el que no sabe hacer el repulgue, le pasa el tenedor. Y ahora vamos a hacer uno con jamón y queso. Vamos acá, también lo vamos a pincelar con huevitos. Y acordate lo que te digo, nada de andar publicando que hoy comemos verdura y porque te portaste mal con... No, 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 es una mala presa. Vamos a decir que... Ay, chicos, coman y el que se sirvió, ahí está. Con verdura y la pasa bárbara. Ahí tenemos este que le vamos a hacer otro. Ah, usted tiene exportadoras de habilidades, ¿eh? Sin fin de repulgue. Pero queda rápido. Y hacemos... Pero miren que le quedó como un solcito. Un solcito, platos voladores, algo así. Esto al horno, 10 minutos. Tampoco que se doren mucho porque también... Si se doren mucho ya empiezan... No, eso está quema. No. Bueno, esto al horno. Está bien. Vamos a hacer que acá tenemos un horno. Ahí adentro. Y sacamos del horno y acá tenemos ya los paquetitos listos, los bocaditos listos. Y así, muy simple, vamos a usar una cucharadita y con todos los aderezos que tenemos en casa, los disfrazamos un poquito. Le hace un lindo maquillaje. Le pongo un pelito. Ajá. Y si tuviera un cuchillito le pondría unos ojitos, pero... Acá le doy. Acá le doy. Ahí tiene. Muy bien. Le vamos a poner también ahí. Ojitos. Y esto lo sirven. Y dicen, hoy, bocaditos. Chicos, coman, coman. Me parece fantástico. Con una base de salsa blanca, una versión con verduras, deliciosa, suave, rica. Sí. Bien, bien aprovechable con todos los nutrientes y un clásico de jamón y queso. Y además, para un cumpleaños, servimos mucho. Con cual. Muy bien. Vácelo, vácelo y adentro. Me encantó, me encantó. Tanto me encantó que la voy a sacar a variar. Sí. Cocina sana y divertida. Los amigos de Granix con todos nosotros. Dale. Hoy me acompañan dos amigos cocinando, Cami y Luana. Vamos a hacer un desayuno súper rico y energético. ¿Quieren? Dale. Se llama Porrich. ¿Saben lo que es? Es una infusión de pasas de uva, avena y agua. Vamos a poner un litro de agua en esta cacerola. Las pasas de uva. Y una muy buena avena arrollada. Es muy buena para desayuno. Te da mucha energía. Vamos a esperar a que esto hierva y se haga como una pasta bien concentrada. Para desayunar bien, para tener pilas todo el día y después salir a jugar con tus amigos también, ¿no? Nosotras nos quedamos comiendo y espero que ustedes también lo hagan. Ahí estamos. Qué divina, Mica. Gracias, Mica, por esa receta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se viene el fin de semana. Ya empieza ahora. Ya estamos a viernes. Unas galletitas de avena y crema de chocolate y avellanas que son una delicia. Hicimos la crema casera. Ahora con eso vamos a hacer esas galletitas. Ideales para la sábado a la tarde, sábado a la mañana, domingo a la tarde, domingo a la mañana. Para cualquier hora para el mate. ¿Cómo arranca? Son tipo cookies. No las vamos a estirar, sino que las vamos a armar con una cuchara. Eso es una ventaja porque es mucho más fácil. Arrancamos. Tenemos en un bowl 220 gramos de manteca que está pomada. Siempre te lo decimos. Acá en la terraza es facilísimo porque hace calor. Bueno, entonces en un minutito nada más tenés esta crema de manteca. Es simplemente dejar la temperatura ambiente para que no se derrita. No tiene que estar derretida, sino que cambie su textura y se ablande un poquito. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Rico, rico, rico. Se viene rico. Tres cuartos tazas de azúcar blanca. Bien, vamos ahí. Azúcar blanca. ¿Y qué más? Una taza y un poquito más. Una taza y un cuarto de azúcar negra. Si no tenés azúcar negra, lo podés hacer todo con azúcar blanca. Pero si vos te fijás, la mayoría de las recetas de este tipo de galletitas, que quizás en algunos libros las encontrás como cookies, que en realidad es galletita en inglés, pero que se le suele decir cookies, tiene mucho con azúcar negra. Y la verdad que cuando yo siempre hago pruebas, pruebo a ver, o sea, hacerla todo con azúcar blanca, hacer un poquito con azúcar negra, le cambia radicalmente el sabor si lo haces con azúcar negra. Así que te lo recomiendo. La venden en el súper, la venden en dietéticas. Es fácil de conseguir. Haciendo porque tiene un sabor distinto, como si te dije ayer, quizás más rústico, no sé. Es distinto, pero está bueno. Pero si no tenés, lo haces directamente con azúcar blanca. Batimos un poco manteca. Azúcar blanca y azúcar negra ahí con intensidad. Si querés con batidora eléctrica, lo podés hacer con batidora eléctrica. Si no, así directamente con fuerza de brazos. Y le vamos a agregar a esto dos huevos. Anotaste, vas anotando estas galletitas. Son una delicia total, delicia total. Si no te animabas a hacer la crema de chocolate y avellana casera, que igual la viste, es súper fácil. Lo haces con crema de chocolate y avellana compradas, pero la verdad que no tiene sentido comprarla, porque la hicimos casera y quedó súper, súper bien. Queda con una texturita no tan fina, no tan suave. ¿Por qué? Porque las procesadoras caseras a veces que no llegan a triturar absolutamente y dejar como una pasta las avellanas. Pero sí, lo que podés hacer si no querés que te pase eso es pasarla por un tamiz. Entonces, manteca, azúcar blanca, azúcar negra. Le agregamos dos huevos y acá para darle sabor, un poquito de esencia de vainilla. Ahí vamos. Una cucharadita. Y un poquito de canela, que me encanta y le da un sabor increíble. ¿No sabés lo ricas que son estas galletitas recién? Llegué al canal, desayuné una con un café con leche y dije, están buenísimas. Mañana quiero... Me voy a llevar algunas para desayunar mañana en casa. Sí, sí, el señor director me pide acá. Ahora le vamos a mandar al control porque están riquísimas. Mezclamos bien esto. ¿Qué más le vamos a agregar? Sí. Llegó la hora de Epiubono, que la... Esto que hicimos, crema de chocolate y avellana. Es una delicia. Es como te decíamos antes, el dulce de leche italiano. Se usa muchísimo allá. Se rellenan muchos crepes con esto en Francia. De hecho, es como que todos los europeos lo usan casi como el dulce de leche. Se lo untan a las tostadas, rellenan tortas, rellenan bombones. Es como la perdición, me parece, de ellos. Y la verdad es que es muy, muy, muy rico. ¿Cuánto de esta crema de chocolate y avellana? Media taza. Nada más. Con un poquitito, ya está. Mezclamos esto así. ¡Ay, qué rico! Si no tenés... Si no tenés... No lo querés hacer. No quisiste hacer la crema de chocolate y avellana. No querés conseguir esto. Pero tenés que ir al tupro y la, la, la. Lo haces con chocolate derretido. Misma cantidad de chocolate derretido y va a tener sabor al chocolate. ¿Bien? Mezclamos bien esto y solo nos queda agregarle la parte seca. ¿Qué tenemos? Más o menos una taza y tres cuartos. Hoy lo hice bien fácil para que todos lo puedan hacer. No tenés medido, no tenés balanza. Con taza lo vas a hacer perfecto. Una taza y tres cuartos de harina leudante, leudante, a la que le vamos a poner un poquitito de sal. Pero yo te había prometido que estás cenando unas galletitas de avena. Bueno, la avena viene ahora. ¿Qué avena vamos a usar? Avena instantánea. ¿Bien? Saco el batidor, voy a mezclar con la espátula. Gracias. Ahí va. Espátula para esto. Vamos a ir mezclando. Toda la humedad de la manteca, de los huevos y demás va a ir nutriendo y humedeciendo todos estos secos que estamos poniendo. Mezclamos bien y que viene avena, avena instantánea. ¿Cuánta cantidad de avena instantánea? Tres tazas. ¿Bien? ¿Cómo le va, Cala? Muy bien, Chepa. ¿Quiere una? Le voy a convidar después, ¿eh? Una sola, ¿me da? ¿Qué es? Le voy a mandar un montón para su familia. Son riquísimas. ¡Qué delicias! Son riquísimas. Esas son una merienda para todos. Bueno, tres tazas entonces de avena instantánea. Yo ya me di dos, me di una tercera. Ahí vamos. Y como le dije, estas galletitas son fáciles porque no las tenés que estirar ni nada. Simplemente con una cuchara... Te las vas poniendo ahí. ¡Qué da la forma! Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver. Mirá, mezclamos bien esto. Parecen bombones. Yo te digo que me lo comería así, pero no hay que cocinarlo, hay que cocinarlo porque tiene huevo crudo. Mirá que pasan aviones acá, es justo ahora. Pasan aviones. Pasan trenes. El pescado Juanito, la bondeola mía, las empanaditas para los niños, que se romina y las galletitas. Todos los pasajeros del avión contra la ventanilla. Exactamente, diciendo, ay, convídenos un poco, convídenos un poco. Bueno, fíjese cómo queda esta mezcla. No queda demasiado líquida, sino que queda bien espesita para poder armarla con las cucharas. Entonces, te agarrás dos cucharitas y en una placa, que puede no estar enmantecada porque tienen bastante manteca las galletitas, las vas armando. Bueno, importante no ponerlas muy cerca las unas de las otras porque se van a agrandar en el horno, ¿bien? Entonces, dejamos un espacio entre una y otra, armás toda la placa de galletitas, las mandás al horno medio por aproximadamente 10 a 15 minutos. Cuando se dora la base, las sacás, las dejas enfriar y tenés unas galletitas riquísimas de avena y crema de chocolate y avellanas. Espectacular, querida. Espectacular. Buenísimo. ¿Qué viene, Cala? ¿Qué viene? Nosotros tenemos que seguir con la bondeola y ahí vienen, parece que vienen a buscar la bondeola. Venga, a buscar la bondeola, eh, cuidado, eh. Seguridad, no lo dejes pasar. Qué risa. No, y el pescado, ese pescado, Juanito, con lo que me gusta. Ese pescado impresionante de Juanito, eh. Me encantó. Ahora, hoy tenemos cocciones un poquito prolongadas, porque para el pescado una hora, para la bondeola una hora. Bueno, un poquito, una hora pasa rapidísimo. Una hora pasa rapidísimo. Pero te puedo asegurar que después vas a quedar como una reina. Pero sí. Es una suculencia, es sensacional. Y después para el mate, estas galletitas, geniales. Pero sí, estamos con queridos. Geniales, geniales. Que no se vaya nadie, ¿no? Que no se vaya nadie, que se queden ahí mirando la tele. ¿Le hago unas cuantas más? ¿Le hago unas cuantas más? Vamos a un corte, por favor, ya volvemos inmediatamente y seguimos, porque dale que te dale, eh. ¡Gracias!